La restauración al estilo italiano, la pizza, los espaguetis, los tortellini, la lasaña, las carnes, los pescados, que de verdad saben a... El pianista más apasionado ofrece su sugerente repertorio, piezas románticas, mientras te gusta el menú de... Mamma Rosa, ¿saben lo que más te gusta de la buena restauración italiana? Mamma Rosa, restaurante italiano La Mamma Rosa, en la calle Lomo número 6, Puerto de la Cruz. La Mamma Rosa te sorprenderá con sus deliciosos sabores.